Hola a todos chicos y chicas, aquí Pigarrogo4 en un gameplay de Minecraft para Xbox Estamos en... bueno, no en el episodio anterior porque el vídeo anterior es de la actualización y estoy al lado Y hoy os vengo a enseñar una cosilla Cómo hacer un cañón, no de estos que te lanzan para allá bolas o cosas, sino que te lanza para arriba, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer... voy a coger una pala porque esto es si lo queréis hacer en modo creativo Me falta una cosita más que es esta, espera Esto Muy bien A ver, creo que ya está, sí Voy a coger una pala porque es... hombre, vosotros si lo queréis hacer, lo queréis hacer en modo Nada, voy a coger ni de piedra, pues no va a dar mucho Eh, a ver, que... si vosotros... es que perdonad, me lia con el WhatsApp Si vosotros lo queréis hacer en creativo, pues en creativo, si lo queréis hacer en sub igual, pues en sub igual Lo primero que hay que hacer Hay que coger y hacer esto, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro Hacer como una crucecilla Coger cuatro cubos de agua, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro Hay que tener cubos de agua Uf, qué grande que soy Ay, madre A ver, un cubo aquí Otro cubo aquí Otro cubo aquí Y otro cubo aquí, ¿vale? Me da que sea agua infinita lo que tengáis, ¿vale? A ver, cogemos la TNT Cuatro TNT, tendríais que tener O si lo queréis hacer más veces, tendríais que tener muchas Uno, dos, tres, cuatro Ahora, la redstone La cogeis Y hacéis esto Se me acaba todo el rato, ¿eh? Uno, dos, tres Espera, no, como no vais a estar viendo nada Porque lo sé, lo sé Que no vais a estar viendo nada Voy a poneros una antorcha aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Vale Seguimos Redstone así, así, así 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 Vale Ahora hacéis esto aquí Lo tenéis aquí La verdad que lo tenéis que hacer con agua Cosa que me acabo de cagar Un poco La antorcha de redstone está aquí A ver si sigue ahí Uno Dos Tres Y cuatro Me debería dejar de poner aquí, sí Ahora, cogeis la TNT ahora, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Esto cuando lo hagáis, esto no se va a romper, ¿vale? Y Esperad Me lo cojo Me deshago la TNT Y es verdad Voy a coger más TNT para Luego hacerlo otra vez más Para todas las veces que queráis Porque esto es verdad Yo haría esto Quitaría la antorcha en ese momento Si queréis probar más veces Y mirad Un Arriba se subió, ¿no? Vale Y veis que esto nos ha roto, ¿no? Pues mira, otra Dos Tres Cuatro Llega un momento en el que esto un poco se fastidia Pero Creo que nunca se fastidia Pero de todas formas Vamos a quitar la antorcha Y para arriba de nuevo Esto no No sirve para nada Esto es solo para diversión Si están jugando con amigos Quieres hacer un poco De tonto Bueno, no el tonto Sino que te quieres divertir un poco Cosas así O a ver quién acierta aquí, ¿no? Pues para eso No es para otra cosa Porque esto no tiene ninguna utilidad En realidad Lo bueno es que esto no se rompe Pero si os dais cuenta Cada vez se va desviando un poco Y eso era todo, chicos Os quería enseñar eso Está muy bien Porque no se rompe Y vamos Está genial Al no romperse Puedas seguir usándolo y usándolo Ahora Tienes que tener TNT a montones Bueno, eso era todo Chicos, ¿vale? Gracias por ver el vídeo Like, favorito, suscribirse Como siempre se agradece Más comentarios para Cosas de este tipo Cañones y Más cosas que vea yo En los comentarios Y ya está todo Bueno Gracias Por verlo Y adiós Un abrazo Adiós, chicos